La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en otros temas, dio trámite a la solicitud de licencia de 37 diputados y senadores quienes participan en los procesos de selección de sus partidos para ser candidatos a puestos de elección popular en los próximos comicios del 7 de junio. En las sesiones que realizó la Comisión Permanente desde el pasado 22 de diciembre, los diputados del PRI por Jalisco, Luis Armando Córdoba Díaz, Salvador Arellano González y también María del Rocío Corona, solicitaron licencia. En la sesión del pasado 7 de enero hicieron lo mismo, el mismo trámite, la senadora Ivonne Liliana Álvarez García, actual candidata de unidad del PRI para el gobierno de Nuevo León. Ese mismo día pidieron también licencia a los diputados federales del PRI, Marco Antonio Barba Mariscal, Sergio Armando Chávez Dávalos, Jorge Mendoza Garza, Pedro Pablo Treviño Villarreal y Héctor Gutiérrez de la Garza. Lo mismo ocurre también con diputados del PRD y del Partido Acción Nacional. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias.